Ay, 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 grito de gracia, grito de gracia. Ay, 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 grito de gracia. Ay, 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 a gracia mi pan. Ay, el consuelo, oh, mi, el dolor Y que te brota Ay, el consuelo, oh, mi, el dolor 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 La casa corona De espina Los tres lados De aquel infiel De espina De espina De espina De espina De espina De espina De espina